Venimos ya trabajando en ese convenio con la usina, que bueno, hemos podido avanzar en una licitación por 35.000 lámparas LED y después tuvimos la posibilidad de acceder a 10.000 más, por eso hemos hecho una adenda nuevamente en el convenio para poder recibir esas 10.000, ya las tenemos todas en los depósitos de la Secretaría de Desarrollo Social, y hoy hemos hecho un operativo de entrega en todos los comunitarios para que las trabajadoras y trabajadores sociales de los distintos centros comunitarios los tengan a partir del lunes a primera hora, que va a ser el operativo, ¿Se va a hacer entonces dónde la entrega? La entrega es en cada centro comunitario de cada barrio, de acuerdo a la zonificación y descentralización que tiene este municipio, así que todos aquellos que más allá de que hayan sido atendidos algunas veces en el comunitario o no, con la factura de la luz, con la leyenda, la inscripción, tarifa social, van a poder estar recibiendo, tener acceso a los focos, o en el caso que sean beneficiarios de algún programa social del municipio, o alguna ayuda por medio de la tarjeta única de acompañamiento social. Así que esos serán los dos requisitos para los cuales la trabajadora social les hará firmar la planilla de entrega de los focos de LED. Y va a ser una cantidad determinada por hogar. Exactamente, en realidad, en esta primera etapa vamos a hacer una entrega a todos de cuatro lámparas de LED para cada casa, y implementaremos de acá un mes, un mes y medio, cuando veamos qué recepción tenemos de todos aquellos que se acerquen, el sobrante que tengamos podremos destinarlo a las casas que requieran una segunda entrega, y ahí sí iremos trabajando con cada trabajadora social para ver los casos puntuales. Sumado a esto, al tener 10.000 lámparas MAD, más, obviamente, Belé Gardel ya se va a estar implementando algún tipo de operativo que está trabajando en la Secretaría de Gobierno con los delegados respectivos de las localidades, y estamos trabajando ya, por la cantidad de pedidos que han llegado, en instituciones deportivas, instituciones de niñez, de la tercera edad, sociedades de fomento, centros de jubilados, en los cuales, obviamente, nosotros tenemos una cercanía porque trabajamos con todas esas instituciones, así que todos aquellos que requieran, tienen que presentar una nota en la Secretaría de Desarrollo Social, y estaremos evaluando para poder también acompañarlos, porque, bueno, entendemos que ese uso racional en las instituciones, además, pega mucho porque llegan boletas muy abultadas, en las cuales se les dificulta mucho. ¿Y el consumo, Pablo, está medido? ¿Cuánto puede llegar a bajar? Porque, por un lado, eso, se alivia, digamos, el consumo, y por otro lado, las lámparas LED también tienen un costo de por sí más alto que las lámparas. Sí, ahí hay un tema, no soy experto en ello, pero me estuvieron explicando. Depende también de cuánta cantidad de consumo de esa energía que llega en la boleta, depende del uso de la iluminación y cuál de electrodomésticos. Ahí hay, generalmente, se habla de que es un 40, 60, 30, 70, entre lo que se consume de energía por la luz misma y los electrodomésticos. Estamos hablando de una pava eléctrica, de la cocina, de la heladera, bueno, los hornos eléctricos que algunos tienen, bueno, todo eso genera un consumo superior, no soy experto, pero nos explicaban que tiene un consumo superior a la luz. Así que el uso racional también va a haber que ir trabajándolo. Insistir y trabajar con él. Insistir, obviamente, en el uso racional. Creemos que es un aporte que se hace importante, agradecemos a la usina porque realmente ellos han hecho la licitación y son los que están absorbiendo el costo de estas lámparas, así que para nosotros es muy importante trabajar con familias que nosotros venimos asistiendo en el pago de boletas o ayudándolos y que entendemos que con un uso racional y cambiándolas podemos, obviamente, tratar de ahorrar un poco más de energía. Gracias. 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 Gracias.